Y hola mi nombre es Sofur y empezamos en Black Squad, primera partida que subo al canal, no es la primera partida que juego, he jugado algunas antes y es que el compañero Low me ha viciado a este juego, me he comprado un arma que pega bastante, lo que pasa es que se va muchísimo, no lo puede tener todo el arma Y pues yo anteriormente tengo que decir que jugaba a supers como este, fijaros mi arma, el ruido que hace, pero tengo que dar click por click porque si no se me va a Acapulco, o sea, este arma se va un montonazo y hay que tener mucho cuidado con eso Vale, tenemos gente por aquí, que lo matamos, perfecto, vamos a empezar bien la partida porque claro, como he ascendido tanto de rango al pegarme la viciada ayer con esta gente, pues ahora me toca con gente muchísimo más alta de nivel Y realmente yo acabo de empezar a jugar, lo creáis o no, es cierto que he jugado a suces muy parecidos a este y por esa misma razón pues tengo algo de manejo Pero aún así, ya veis que me falta muchísima práctica, sobre todo con este arma nueva que me he comprado, que sí, tiene mucho daño pero se va un montón Es más, muchas veces, ostras, este que nos había venido por arriba, muchas veces incluso es mejor pillar un arma que tenga mayor estabilidad que que tenga tanto daño Voy a tirar una granada por allí ¡Ojo! Ahí que casi me hago la cuádruple Ha estado cerca Vamos a tirar una granada ahí, a ver si se la comen Ojo, tiraco que nos hemos llevado, no sé de dónde Madre mía, es que tengo unas ganas de coger el francotirador del juego La próxima compra que haga va a ser un francotirador, porque con el francotirador tengo que decir que se me suele dar bastante bien ese tío Está ahí escondido No le dábamos, no sé por qué Para ver a este Al final me la ha dado He intentado dársela yo, pero al final me la ha dado él Madre mía, pues no va muy bien la partida, eh Ojo con este Vamos detrás de la suya Se la ha cargado mi compañero Tiramos granada por ahí Avanzamos por aquí Vamos ahí, perfecto Ojo con este Ah, que mal Me venían ya por todos lados Ahí ya me la ha jugado demasiado Y espero que os gusten este tipo de Pleasure Igual que me volan a mí Porque a mí me gustaría traer al canal este tipo de partidas Sobre todo las guerras de clanes Que son muy entretenidas Y que en este vídeo no la he querido traer Porque quiero que sea algo más especial Y que realmente si apoyáis el vídeo Traerlas al canal Y ya os puedo asegurar que las guerras de clanes Son lo mejor Porque ahí sí que hacemos estrategias Para ganar las partidas Y son muchísimo más difíciles Que el tema este Que es matar y matar y matar Sin más Ojo Madre mía este Cómo me ha reventado ahí Con ese pedazo de headshot Y bueno No vamos primeros Vamos a ir primeros En un momento a otro Pero realmente Este nos la iba Nos la iba a hacer Ojo que tengo franco Ojo que tengo franco Y si tengo franco Si tengo franco Se pueden ir Vaya No me ha dado tiempo a recargar Ese franco tirador Recarga demasiado lento Pero vamos Ya habéis visto que con el franco Me suelo manejar bastante bien Y que mi próxima compra Va a ser Va a ser El nuevo pecho Se ha llevado Vale perfecto Avanzamos Ojo No tenía balas Vaya por Dios Menuda Asco de pistola O sea Eso sí que no mata nada La pistola que tengo También tendré que cambiarla Después del franco tirador Cuando me lo compre Ahí teníamos a uno No asoma Ojo Ha sido a uno What the fuck Ven ¿Dónde iba ese? Vale Ojo que se va A la tumba Y Ojo porque por aquí Nos pasa aquí gente Vamos a avanzar por aquí Avanzamos Perfecto Hacemos la del camper Aquí en la esquina Que va a pasar uno Está ahí haciendo la de Paso no paso Paso no paso Paso no paso Pero va a pasar Ahí va Uy Me he tirado Me he tirado la granada yo Vale muerto Avanzamos No morían Muerto Vale por aquí había gente Vamos Que vienen No tengo No tengo Le quería hacer la púa ahí Tirándole la granada Pero no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Pero era muy buena De todas maneras Era muy buena Porque se la comían Vale Entra uno por aquí Headshot Ahí está No lo hemos conseguido Headshot Pero bueno Se ha dejado uno de vida Nos ha dejado Tocadísimos No lo siguiente Sí hombre Pero bueno Pasará Seguimos Continuamos Y ojo Porque Por aquí Granada Que va para allá Uf Y no ha muerto Con la granada Que él No me lo puedo creer Le había tirado bien Ojo Porque la partida Está llegando Prácticamente ya a su fin Tenemos que llegar A 150 Lanzamos Madre mía Ese como me ha pillado Ahí de infraganti Me iba a poner En mi esquilita Pero no me ha dejado Vamos a tirar La granada Por allá Apuntamos Asoma Asoma Asómate A la ventana Bueno A la puerta Más bien Nos asoma Lanzamos nosotros Tiramos para atrás Vale Tiramos granada Ojo con este Que había asomado Está reventadísimo Vale Nos escondemos aquí Para recargar Buah Ese tío Tiene que se ha ido A no de vida Buah Que pena Me han matado por detrás Esa era Esa era baja fácil Porque nos está adelantando Uno Y esto no puede ser Esto no puede ser Madre mía Es que tarda demasiado En sacar el arma Y a veces Y a veces Nos la jugamos Con el cuchillo Pero es que Es la única manera De poder La única manera De correr Una granada Por ahí O porque Lo que se está poniendo Allí es un franco Y como que No voy a sacar Otra vez la cabeza No vaya a ser Que me la dé Vale Nos metemos por aquí ¿De dónde iba? Madre mía Venga Para vuestra casa Compañeros Y ojo Porque Nos llevamos La última kill De la partida Exactamente Dos kills Que hemos hecho Yo creo que está Bastante bien Y quiero que lo apoyéis Para traer partidas Buenas De estas que digas Ostras Que partidaca Y con guerra de clanes Que es muchísimo más difícil Y hay que usar estrategias Y demás Para ganar Así que Apoyadlo con un pedazo De me gusta Dejarme en los comentarios Que os ha parecido este juego Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Chao